1, 2, intro, 2, 3, 4 Intro, batería Intro, toda la banda Intro, verso Precoro Precoro Coro, subir intensidad Coro Coro 2 Coro 2 Coro 2 Instrumental Instrumental Verso Tres, cuatro. Pre-coro. Tres, cuatro. Coro. Subir intensidad. Coro. Coro dos. 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 Batería. Coro. Coro. Subir intensidad. Coro. Coro. Coro dos. 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 Gracias por ver el video.